Ojitos de engaña 20 Chatita si es que me quieres no mires para otro lado Ya sabes que estoy celoso de lo que el cielo me ha dado Ojitos de engaña 20 Cuando los ceros prendidos Como perlitas del mar Como soles encendidos Estaba mirando al cielo Buscaba una estrellita Y entre las nubes mi vida Se formaba tu carita Ojitos de engaña 20 Cuando los ceros prendidos Como perlitas del mar Como soles encendidos